Con la artista plástica Teresa Llano y con su invitado muy especial, hablamos de mosaiquismo. Bueno, por primera vez y el orgullo de tenerlo en un artista internacional, Luciano Torres Guimarae, que recorrió, aparte de ser Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, y por primera vez aquí en Corriente. Él está presentando una obra que es Optus Sectiles, él te va a explicar de qué se trata, así que le damos la bienvenida a Luciano, a nuestra provincia, y creo que no va a ser la última vez. Bienvenido a Corrientes, Luciano, y ¿qué están aprendiendo hoy las chicas? ¿Qué estás presentando? Bueno, buenos días, un placer, un gusto, por primera vez en Corrientes, estoy muy orgulloso por todo, y lo que pasa es que la técnica se trata de Optus Sectiles, que es una técnica milenar, pero el objetivo del curso es la capacitación del mosaiquista en la construcción de cortes complejos, y calado también, es una cosa que podemos agregar al mosaiquismo, y así lo hacemos por todos los lados, en Brasil, en Argentina, Chile, toda nuestra América. ¿Cómo se están comportando hoy tus alumnas? ¿Están aprendiendo la técnica? Sí, muy bien, pero con mucha broma, pero muy disciplinada. Lo que pasa es que Corrientes es un país aparte de, me parece que es un país adentro de Argentina, porque acá es un país, una provincia muy rica de la cultura, y el conocimiento de San Martín es de acá, y eso me quedó emocionado también, pero estoy muy contento por todo acá. Regreso para Corrientes, para arreglar, ¿cómo se llama? Arreglar el primer mural para Corrientes también, así como Resistencia, y estoy acá porque aconteceu una movida muy grande de dos artistas, de Teresa Lano y Sandra Rodríguez de Resistencia, y muy contento porque estamos arrancando con todo el movimiento de mosaiquismo, no solamente en Corrientes, pero en todo el norte de Argentina. Tiene recorrido, por eso quiero destacar, él trajo al país este estilo, recorrido Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, en varias oportunidades, o sea que por Argentina, del año pasado que no se va a Brasil, de las recorridas que tiene, así que a nosotros nos costó un poquito porque en Corrientes todavía el movimiento de lo que es el mosaiquismo no está profundizado, yo estoy hace tiempo y la gente no conoce, entonces trayéndolo a él estamos ampliando. Y el mural que tenemos en todo el país hecho por él, lo vamos a tener, si Dios quiere, acá en la provincia.